Y entre otras informaciones, la Oficina de Paz de Arauca prendió las alarmas por las amenazas contra los escoltas de la Unidad Nacional de Protección UNP en Arauca. Solicitan al Gobierno Nacional más apoyo para los funcionarios de esta entidad de seguridad. La Oficina Asesora de Paz de la Gobernación de Arauca se encuentra preocupada por la alerta emitida al parecer un plan pistola contra los miembros de la Unidad Nacional de Protección UNP en esta región del país. Sí, claro, todo acto que tenga que ver con la violencia, la guerra, la violación a los derechos humanos, la persecución a los líderes sociales y todo lo que tiene que ver en estos temas de muertes, amenazas, desplazamientos, es una preocupación constante y permanente del gobierno departamental, de las personas que estamos encargadas de pedir, solicitar y hacer gestión porque haya paz en nuestro departamento, lógico, es una preocupación permanente y constante, más en estos casos que son funcionarios del Estado que están allí porque, como ellos lo han expresado y uno lo conoce por el tema de la norma que rige esta unidad son funcionarios públicos y no sería pues lógico que un funcionario público que está prestándole un servicio a unas personas de precisamente protegerles la vida, protegerles la integridad, sufran este tipo de amenazas y este tipo de atentados. El asesor de paz del departamento de Arauca, José Olivares, manifestó que este no es el primer atentado contra los funcionarios de la UNP, porque no es el primero ni han varios atentados, ya han secuestrado a varios funcionarios de la Unidad Nacional de Protección, los han asesinado, en otros casos les han quitado los vehículos, entonces lógico, es una preocupación en todo momento y lo único que uno pide es que a los actores del conflicto tengan presente todas estas actuaciones que no son desde ningún tipo de vista productivas ni llevan a ningún beneficio ni a ningún desarrollo a nuestra comunidad. El jefe de la cartera de paz aseguró que los protegidos por los escoltas de la UNP se convertirían más en objetivo militar. Pues sí, lógico, porque si los que los protegen son objetivo militar, pues lógico que los a los que protegen van a ser más objetivo militar y esto nos acarrearía más problemas de los ya que tenemos con muchas dificultades en todo lo que tiene que ver con el orden público en el departamento de Arauca. En el Comité Departamental de Paz se tratarán las amenazas contra los escoltas de la Unidad Nacional de Protección, UNP. Sí, precisamente en el día de hoy tenemos reunión del Comité Ejecutivo del Consejo Departamental de Paz. En este comité se tratan todos los temas que tienen que ver con la violación a los derechos humanos, las muertes violentas, todo lo que tiene que ver con la violencia en el departamento y uno de los puntos que se va a tratar en el día de hoy es ese precisamente. Vamos a buscar que el Comité Ejecutivo haga un pronunciamiento con relación a este tema que nos aqueja a todos y particularmente a los trabajadores y funcionarios de la Unidad Nacional de Protección. Se espera que las autoridades del departamento de Arauca apoyen más a los escoltas de la Unidad Nacional de Protección en esta región del país.